No, veníamos por la calle con un plan y llegando a Guatemala, nos quieren poner a tres policías, estamos frenando, esquivándolos, porque si no nos íbamos a pisar a ellos, nos manotean y nos tiran el tiro. Y nos caemos al toque, y él queda tirado en el suelo. Los vecinos y amigos de Lisandro Barraú marcharon hacia la comisaría 31 en reclamo de justicia. Frente a la seccional, donde produjeron destrozos, protestaron contra lo que señalaron como un nuevo caso de gatillo fácil. Marcelo Guadagno acompañaba a Lisandro en la moto, cuando el agente Matías Tarditi mató al joven. El tiro lo entró para acá atrás, así que... ¿Ustedes en algún momento intentaron huir o resistirse? No, para nada, si no estábamos haciendo nada mal, no íbamos a bailar, no estábamos haciendo nada ilegal. O sea, nos mató porque el policía está totalmente de la cabeza. ¿Entendés? Suena así. ¿Qué piden ustedes a partir de ahora? Ustedes dicen que hayan ganas, que se merezca lo que se merezca, y nada más, más nos pedimos. Lisandro Barraú tenía 24 años. Estudiaba ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires, participaba en la murga Cachafás de colegiales, y era muy conocido y querido en el barrio de Palaje. El domingo por la madrugada iba a bailar. Según las primeras investigaciones, en la esquina de Bonpland y Guatemala, el efectivo de la Policía Federal Tarditi lo valeó, luego de que Lisandro no se detuviera ante un control KSG. No podían detenerse por la velocidad que había, porque si no iban a chocar, pero ellos lo chocaron, se cayeron y le pegaron un tiro a la noche. Y la verdad estamos todos muy, pero muy mal. No hay explicación, solamente sabemos que mañana va a declarar, pero no sabemos cómo sigue esto, si realmente sigue o si realmente sale en libertad. Excelente chico, no tenía antecedentes, nada. El agente que efectuó el disparo fue detenido y pasado a disponibilidad hasta que se pronuncie la justicia. De todas maneras, el juzgado, luego de evaluar las pericias y todas las circunstancias que rodean a este hecho trágico, va a determinar fehacientemente cómo se produjeron y acorde a ello estará la sanción correspondiente. Lo que sí, desde el punto de vista de la institución, repudiamos los hechos de esta naturaleza, porque sabemos cuáles son las consecuencias y lo que ellos generan. Este señor, su comisario de la 31, se nos reía en la cara. Este señor, el encargado de todo esto, se nos rió en la cara. Mataron a un amigo nuestro.